Sombrerero Tienes el tiempo muy confundida Tú me dices que no siento que te mueres por mi Si es de verdad que no te gusto, no te acerques así Si me dices que me amas no te voy a querer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Me heredaste maravilloso y triste mujer, no Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Y me vas bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada, no presunta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y si te nota desde el lenguaje un balón, ton Tienes el tiempo muy confundida, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Amor más cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil, no Si me dices que me amas no te voy a querer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Te dejaste ganando, soy triste mujer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras